Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡Centro al corazón del área! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Capitán, gol, capitán, gol, capitán, gol! ¡Gol! ¡Inolvidable momento! ¡El capitán, el autor de un verdadero golazo! Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Se pusieron de ventaja muy rápidamente. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Va llegando el centro. Van despejando el centro. Benítez. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Khan. Es un pase que rompe la defensa. Lucha por no perderla. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Abre la defensa con un pase entre el que. ¡Impacto! ¡Qué impacto! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. ¡Qué inteligencia para jugar! Muy buen intento para aprovechar todo el espacio por el centro. Fue un buen intento para aprovechar todo el tiempo. Fue un buen intento de cabeza. Pero no lo suficiente. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Esto es córner, esto es córner, esto es córner Sí, señor, es córner Ahí, tiro de esquina Luan Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Abre muy bien la defensa con este pase Impresionante disparo Bien el arquero, fenomenal Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado Muy sólido el arquero, rechaza con los puños Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes 1 a 0 justificado Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo Porque la diferencia es tan solo de un... Sí, gol, sí, gol ¡Gol! Se encuentra con el empate Y ahora, y ahora quiere ganarlo ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Este partido superó todas las expectativas Los dos equipos están protagonizando un ida y vuelta vibrante Gran pase a través de la defensa Se anticipa Y la aleja del área Terrible balón Se eleva y cabecea La intención fue buena No la pudo concretar como debía Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí La juega profunda Jiménez Allí la recibe Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Traba, lucha y gana el balón Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Le pegó una más Qué buena atajada del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Allí va el cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Va a ser muy difícil que puedan parar este hombre Es muy rápido y muy hábil Para buscar el espacio necesario para disparar Así y todo Esta vez No le alcanzó para meter el gol Recibe el pase en el área Luan Se nos mueve el partido El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Intenta un pase al vacío Muy buen control Abre muy bien la defensa con este pase Y le pega el arco Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 Es la gran oportunidad La gran chance que tenían para quedarse con este resultado Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Está ganando por la mínima diferencia Que nadie se atreva a darlos por muertos Dieron vuelta esta historia Pero ahora tienen que mantener el resultado El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar el partido final del juego Sorpresivo, sorpresivo debut Han jugado bien pero esta derrota los deja complicados de cara al futuro Ahora a resetear y a empezar de nuevo Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que el técnico se fue más preocupado por el rendimiento que por el resultado Igual esto recién empieza Agustín 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 Un saludo Agustín